Nuevo Sol Bueno, la siguiente obra es del maestro Jorge Paredes Pino Él es originario de aquí, de Cuautla Y vamos a concluir con esto que se llama Oda a Cuautla Gracias Calles bañadas de luna, donde se escuchan risas y llantos En estas calles, señores, se escriben llanto la libertad En estas calles, señores, se escriben sangre la libertad Gracias al sitio de Cuautla, la independencia pudo triunfar Por eso ciudad bendita, tú de la patria eres alcalde Heroica, Cuautla, Morelos, la de grandiosa patria Histórica, Cuautla, Morelos, de la Rosales y Jasmín Heroica, histórica, Cuautla, tienes grandeza sin fin Son las mujeres de Cuautla, no sólo hermosas Si no valientes, la intrepida te regana Con su bravura, siempre presente La mariscala que alegre, organizada, tanto vestir La buena cuella, encendida y vieja, junto en la alfada Y esa mujer tan humana, llevando agua por el portil Heroica, Cuautla, Morelos, la de grandiosa patria Histórica, Cuautla, Morelos, de la Rosales y Jasmín Heroica, histórica, Cuautla, tienes grandeza sin fin Heroica, histórica, eres por los dos sitios que a ti se dieron El de Cayeta y sus huestes, los insurgentes romper pudieron El de Zapata y su gente, que nos dio tierra y libertad El don Felipe Montero, quien le dio nombres en la ciudad A los lugares precisos, donde la patria no volván Heroica, Cuautla, Morelos, la de grandiosas batallas Histórica, Cuautla, Morelos, de la Rosales y Jasmín Heroica, histórica, Cuautla, tiene grandeza sin fin The donateetas Wondericanos 護 Hinter уwah revis illness 여기에 CC por Antarctica Films Argentina